Cuando tienes un equipo, un ejemplo, un equipo de voleibol, que son seis jugadores en la cancha y posiblemente seis más en el banco, cuando ese equipo está engranado completamente, esos seis jugadores que están en el cuadro jugando voleibol, están engranados y juegan en equipo, es como si hubiera un set.